Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen mi nombre es Raquel y soy una española viviendo en Estados Unidos y hoy os traigo un haul, porque en los vídeos anteriores os dije que había ido a la rebaja y me pedisteis que enseñase lo que había comprado y en realidad solo he ido a dos sitios, pero los dos me encantan, uno es Zara que en Estados Unidos es super caro durante todo el año y solamente me gusta ir en rebaja porque es más o menos cuando se pone a precio España, compensa mucho porque pantalones, bueno ya lo veréis se ponen super baratos y el otro es Anthropology, otra de mis tiendas favoritas para cosas de decoración de casa voy a dejar Anthropology para el final porque es el que menos cosas tengo, pero como cosas de casa súper monas y me hace mucha ilusión enseñaros y voy a empezar por Zara, tengo aquí una bolsa enorme, es la bolsa que me dieron Anthropology con todas las cosas de Zara y voy a ir sacando tal cual las tengo dobladas porque lo saqué todo para enseñárselo a Pau y luego lo volví a meter no quería que se me desperdicaran por la casa, antes de seguir no os olvidéis por favor de suscribiros al canal que a mi me ayuda muchísimo si tenéis ideas de vídeos que os apetezca ver, dejádmelo en los comentarios, dadme un super like y nada más, vamos a empezar en Zara cogí esta sudadera enorme, es así como un poco más corta, queda larguilla realmente la cogí en una talla L básicamente porque no había otro, estaba rebajada de 18 a 13 y bueno a los que seáis nuevos os sorprenderá, he cogido muchísima sudadera como muy cómoda pero es que realmente yo voy siempre así vestida, con camisetas, sudaderas, zapatillas cogí esta que me encantó, el color me parece súper pues eso, gustosita ponérmela con vaqueros, para ponerme la pared al gimnasio, para todo en general luego cogí esta camiseta también en una XL y me costó, estaba rebajada de 13 a 10 la rebaja no es que fuese muy grande, el tipo de camiseta que yo me pongo muchísimo comodita, ancha, en un color así bastante neutro esta por ejemplo también es de las rebajas de Zara y es una de mis compras favoritas es así cortita, la manga corta es bastante larga, así anchita, me parece súper mona la tela y todo me gusta mucho y me costó 10 dólares, no sé lo que costaba el tono de rosa me flipa, ya veis que me gusta mucho el rosa lo tengo en casa, lo tengo en la ropa, lo tengo por todas partes y bueno esta es una de mis compras favoritas logo hit 2 jerseys de este estilo, o sea básicamente es el mismo jersey en diferentes colores y sé que voy a devolver uno porque no me quiero quedar los dos porque son iguales pero me encantan los dos, así que si queréis en los comentarios decidme cuál os gusta más y me ayudáis a decidir, este es así como apretadito, de manga larga también apretadito la tela es gordita, pero para el entretiempo creo que es perfecto igual, rosita que me encanta, el verde este también me parece que hace como un pop de color muy chulo luego cogí esta chaqueta que me parece ideal lo único problema es que las mangas no me llegan hasta el final final me llegan un poco cortitas porque es de Zara de niños y es una talla 11-12 con el bolsillito este aquí luego tiene aquí bolsillito también por si quieren meter cosas este es como más de decoración pero este sí que para las manos, para meter el móvil, lo que sea me parece muy cómodo, tiene el detallito este aquí en el lado típico que te sirve en verano, en entretiempo yo soy súper friolera, muy práctica también para no llevar siempre chaqueta vaquera y estaba muy barata, costaba 26, me costó 15,99 me gusta mucho y lo de las mangas creo que lo puedo solucionar remangándome porque justo es una chaqueta para verano, no es que debajo vaya a llevar un jersey o algo súper gordo cogí este pantalón como verde, marrón, no sé, muy anchito por abajo que se ata así al tobillo con estos botoncitos y bueno, la verdad es que me gustó mucho así visto se lo vi a mi vecina que también se lo compró me gustó mucho como le quedaba pero creo que a mí no me queda bien y no sé lo que costaba porque no lo pone pero me costó 12,99 el cinturón no es que me guste mucho la verdad pero bueno, lo traía incluido y el pantalón me parecía muy cómodo, una tela muy fluida pero la verdad es que al llegar a casa me lo probé y no me convenció demasiado así que esto seguro que lo voy a devolver este es el otro jersey que os digo que es igual que el rosita y bueno, la verdad es que me encanta, me parece que es como muy, no sé, alegre para llevar con un vaquero o así, me parece una pieza especial no fue muy caro, igual costaba 35,90 y me costó 12,99 o sea que súper rebajadito con un vaquero, un pantalón negro, un pantalón blanco, con lo que sea con una falda vaquera, me parece que te pones esto y ya llevas algo que ha marcado diferencia creo que no me compensa tener dos iguales así que uno de ellos lo tengo que devolver y aún no sé cuál una cosa que me encanta también y que es de mis prendas favoritas es esta camiseta que no es de rebaja es de temporada y la había visto a gente por Instagram y siempre pensaba, tío, me encanta el cuellecito y así, los colores como marinera pero clarito me parece como más especial no sé por qué, me recuerda mucho como a los 90 cuando éramos pequeñas cuando llegué a Zara y la vi dije que da igual que sea de temporada, la quiero porque es algo, es que lo mismo que esto que yo voy siempre así y tampoco era muy caro para ser de temporada eran 12,90 así que bueno, esta camiseta estoy deseando estrenarla otra de mis prendas favoritas es este maxi jersey que ya sabéis que yo, pues eso mucha sudadera muchos jerseys grandes en invierno siempre voy así y es en color crudo tiene este bolsillo aquí en blanco y este detalle en los puños que al principio no me gustaba mucho y dije, bueno, si no, pues se lo corto o lo quito y luego cuando me lo puse no me parece tan feo lo único que no me convence mucho es el plateado este porque yo no soy mucho de plateados pero me parece muy bonito muy especial y luego fue súper barato costaba 50 y me costó 15,99 en la misma línea de sudaderas cogí esta que me encanta esta sí que no es tanta tela de sudadera es como muy gustosita tiene las mangas anchitas no es tan gorda o sea que para verano es perfecta es como voy vestida y esto por encima seguro que me quita el típico frío de las noches de verano no es muy larga tampoco muy corta me parece súper práctica y sé que eso que es que me la voy a poner muchísimo costaba 25,90 y me costó 9,99 de mis favoritas también la cosa más cara que me cogí fue este vestido que me parece precioso el estampado me lo cogí en una talla S me parece muy mono tiene la manguita así con el detallito este del volante un botoncito los volantitos de abajo me parece muy mono y súper fresquito para verano súper práctico rollo no sé qué ponerme y me pongo esto y no tengo que pensar nada más porque ya el estampado la forma del vestido y todo es algo especial me costó 20 dólares y costaba 50 y luego una cosa en la que he arriesgado en temporada nunca me hubiese comprado y que es típica cosa que veo en otra gente y digo que guay pero igual yo no soy capaz de ponerme eso me encantan o sea ya los he estrenado y todo me flipan me parecen súper estilosos son súper cómodos porque como le digo yo a mi madre esconden la cuarentena total porque son muy altos de barriga de culo me quedan repegaditos pero luego la pierna es súper ancha son estos vaqueros ahora para el verano pues pegan bastante calor pero no sé si veis que tienen el tiro súper alto son gorditos tipo vaquero de los 90 porque es el típico de vaquero duro que yo odiaba que mi madre me pusiera cuando era pequeña el color también me parece como muy leve y muy chulo muy de verano me gusta mucho y como veis la pata es enorme es súper ancha y también sé que es un pantalón especial que no es el vaquero pitillo o el vaquero monfit que pueda llevar yo todos los días no sé lo que costaban porque os he dicho que lo he estrenado ya le he quitado la etiqueta pero me costaron 12,99 y es que me parece que es o sea aunque me lo ponga 6 veces 12,99 es que es súper barato y eso sé que me lo voy a poner también un montón tanto en invierno como en las noches de verano y esto sería toda la ropa de Zara ahora voy a pasar a una cosilla que tengo de Western cogí estas servilletas y bueno las cogí porque tengo del mismo estilo así como de lino pero de H&M cuatro servilletas en gris y me gustan mucho y no compramos servilletas de papel en casa siempre usamos de tela estas las compré porque costaban 6 dólares y me costaron 1,97 cada una son bastante grandes o sea que las puedo usar incluso de mantelito individual como que me arrepiento un poco porque son blancas y las que tengo de H&M son grises oscuritas y es verdad aunque se manchan y lo solucionas echándolo a la lavadora poniéndolo un poquillo de mistol y listo el gris disimula mucho más las manchas que no se acaban de ir del todo que esto entonces pues eso no sé si guardarlas para una cena especial para un desayuno así más especial a ver pienso que fueron muy baratas y que seguro que las voy a usar ya os digo no compramos servilletas pero no sé si compensa las manchas porque al final una servilleta tiene la función de limpiarte y se va a ensuciar o sea es que su función es esa y luego en Anthropology cogí estas tres cositas siempre aprovecho para rebajas porque siempre tienen un rinconcito de rebajas y siempre que entro a la tienda voy directa ahí muchas veces ponen rebajas sobre la zona de rebajas y este día había un 25% así que aproveché y me cogí esta tacita que me parece monísima es así como irregular la forma si la tocas como no es lisa es como si fuese así hecha mano así que no seguramente no se ha echado mano está hecha en China no se me parece súper mona por dentro está así como pintadita pone love is love y luego por fuera es como también pintado así como acuarela es que al día siguiente me levanté la lavé y desayuné o sea desayuno si no está en la vajilla suelo desayunar todos los días con esta porque es mi nueva favorita luego cogí este plato el único problema es que lo tienes que lavar a mano y costaba 16 dólares el plato me costó 6 yo no es que compre este tipo de cosas y las ponga en una vitrina rollo mi ajuar como la vajilla especial para navidad sino que yo todo lo que compro lo uso y aparte lo uso en el día a día y este porque llevaba sin exageraros desde navidad detrás de una taza de esta colección vale la quería la quería la quería lo que pasa es que no la compraba o sea era como si algún día la ponen en oferta me la compraré y de la ilusión me cogí el plato pero eso creo que por mucho que me guste lo que os digo yo sé que lo voy a usar mucho y que no se pueda meter en la vajilla no es por ser vaga de fregarlo a mano sino que me da mala espina de que también de fregotearlo se vaya desconchando sé que el azul igual no se va pero el dorado de estar allí apilados los platos había algunos que tenían el dorado rayado entonces digo hasta qué punto me compensa pues eso tener que estar siempre pendiente de que esto no se meta en la vajilla de lavarlo y que al final se acabe yendo el color no sé qué hacer dejadme que veréis vosotros en los comentarios para acabar os voy a enseñar otro de mis favoritos que es que como son estas cucharas me parecen preciosas costaban 32 dólares me costaron no he llegado a 15 y me parecen preciosas mi favorita por supuesto es la blanquita esta y la rosa y esta es otra cosa que Antropoli ha tenido durante muchísimo tiempo esta es igual no se pueden meter en el lavavajillas pero yo sé que esto es algo que le da que se va para comer eso helado o un asai o un bol un yogur que le das un agua y se va rápido no tengo tanto problema como con el plato me parece que me habían gustado durante muchísimo tiempo y que nunca las había visto rebajadas y solo quedaban estas y me emocioné y las cogí y nada estas han sido todas mis compras de rebajas la verdad es que estoy súper contenta porque creo que he sido como muy consciente de lo que he comprado prácticamente toda la ropa menos el vestido que es más de verano me la voy a poner tanto en verano como en invierno camisetas jersey sudadera o sea es algo que yo me pongo siempre el vaqueno me parece una súper ganga y lo único que no mucho es el plato y ya en las últimas últimísimas rebajas de antropology he ido cogiendo algunas otras cosas como las que veis en pantalla que los que seguís los blogs ya las habréis visto porque muchas veces si compro una cosa random un día no espero hacer haul sino que os la enseño en los blogs por eso es muy importante que estéis suscritos y que veáis los blogs porque ahí también enseño cosillas que voy comprando y bueno una de mis últimas compras de temporada que me encanta y que me tiene enamorada es este gorrito de Urban Outfitters que me encanta y me parece súper práctico para el verano y no vais a ver quitándomelo hasta que llegue Navidad hasta aquí ha llegado este haul de rebajas espero que os haya gustado y dejadme en los comentarios aparte de las preguntillas que he ido dejando por aquí contadme también si vosotros habéis ido a la rebaja y que ha aparecido porque la verdad es que para mí es una experiencia rara nunca había visto la hacienda tan vacía incluso en Zara tuvimos que hacer cola que ya lo visteis en algún blog y luego os estaba súper agustido yo creo que al haber menos gente todo estaba como mucho más distendido más ordenado y nada más nos vemos muy pronto con otro vídeo suscribiros al canal dadme un súper like y no os olvidéis de comentar yo os mando un beso súper 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 grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao